Con el patrocinio de Metromayas y su línea de gimnasios urbanos, un compromiso saludable. La marcha de Creuton distribuye grulla y hueco. La marcha es para durar. La tierra. Los animales y el hombre. Sean bienvenidos amigos una vez más a la tierra, los animales y el hombre. Y hoy para que asistamos a uno de los eventos más importantes para los criadores de la raza Branguzangus. Una raza que se viene imponiendo por sus grandes bondades en la producción de carne, no solo por los santos rendimientos y percocidades, sino también por la calidad de la carne según el gourmet, lo cual la ha posicionado como una de las carnes de marca. Bienvenidos entonces a esta última exposición nacional de Angus Brangus. El señor Ricardo Bedoya Ángel es el director o presidente de la asociación Angus Brangus de Colombia. Y con él vamos a hacer un pequeño resumen de este evento porque ya esto es algo muy maduro ya dentro de la ganadería colombiana. Leónel, mi pedido como presidente de la asociación Angus Brangus se venció el 4 de abril y por estatutos lo que hemos pretendido hacer es renovación por regiones para que el Angus y Brangus cumplan con su cometido de expandirse por todo el territorio colombiano. O sea que ayer estaba yo, hoy está el señor Giovanni Galindo que es del eje cafetero, excelente creador de Brangus y es como si estuviera yo y yo creo que después de Giovanni es como si estuviera Giovanni. La cadena es de mantener a un nivel muy alto las razas Angus y Brangus. Bueno, en esta muestra ¿qué tenemos? ¿Cuántos expositores, la calidad de ganado sin igual? Porque ya digamos que nos podemos equiparar con lo que puede haber en Argentina, en Estados Unidos o ¿cómo vamos? Bueno, en esta feria tenemos 23 expositores a pesar de que hay un veto sanitario en el departamento de Boyacá, en el departamento de Cundinamarca, lo cual nos impidió de tener aproximadamente un número de 60 animales más y quizá unos 10 o 15 expositores. Pero sin embargo, nosotros no desistimos en la propuesta de hacer el Expo Ternero que es una feria muy importante porque continuamos con el objetivo de promover y difundir la raza Angus y Brangus para el beneficio del escenario ganadero que ya, como lo he dicho en otras ocasiones, es una empresa la cual requiere de un manejo como una empresa, no de un manejo como tradicionalmente se hacía de fincas. Ese es el objetivo de este evento. Por eso hay charlas académicas enfocadas a producción de carne y se pasa inclusive un brinco muy grande con un curso de asado muy importante en el cual ha habido más de 100 personas, incluyendo también el maridaje porque es parte vital de la salud, de la salud, no tanto de la diversión sino de la salud. Correcto. Bueno, dentro de lo que tenemos acá, porque nosotros tenemos algo de regionalismo, Antioquia, ¿cuál es el aporte que le viene haciendo, digamos, a esta genética? Antioquia es un territorio muy diverso, tenemos diferentes techos climáticos y tenemos diferentes retos también, entonces eso nos ha llevado a permanecer siempre en los primeros lugares en propuestas no solamente pecuarias sino agropecuarias y el angus y el brangus no es una excepción. Estamos, claro, creo yo a veces y generalmente en los primeros lugares de la producción nacional al menos de angus porque el brangus sí se ha extendido mucho en diferentes lugares desde el territorio. Bueno, y la práctica, digamos, de la transferencia de embriones, ¿cómo va? La biotecnología hoy es la herramienta necesaria para poder ser eficiente, sin eso no se puede hacer nada. La biotecnología sirve para clasificar semen por su calidad, para calificar embriones por su calidad, para calidar donantes, tanto hembras como machos y el que no usa la biotecnología es como un ejecutivo sin celular. Pero en estos momentos nosotros estamos bien en esa práctica. Exageradamente bien, exageradamente bien porque... ¿Qué noticias me tiene ahí al respecto? Hoy, por ejemplo, hay empresas dedicadas a multiplicar la genética, no solamente en la carne, en la leche también y como obviamente se viene haciendo en los equinos, o sea que la biotecnología vuelve y te digo, es ya una necesidad, no es un capricho, es una necesidad. Betisure, lo máximo para sanar las infecciones y heridas de sus animales, 100% natural. Betisure es el antiséptico ideal, póngalo a prueba y convénzase. Del huevo, la frescura que garantiza nutrientes. Huevos regionales Doña Sarita, con la postura más fresca del mercado. Sarita, una gallina y talcol. San Diego en julio se viene con la más importante exposición de bonsai en su vigésima primera versión y con el más espectacular surtido de plantas bajo el concepto ukiyo en un mundo flotante. Y no se pierda los talleres de orgami. San Diego el líder. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de lujo para el duro trabajo en el campo. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de baquería, paseo, deporte y exhibición. Aumenta la productividad de sus cultivos con Saffer Micorrisas, un producto Saffer agrobiológico. Encuentre toda la información sobre el mundo agrícola para hacer más rentable su negocio en el periódico para emprendedores rurales Agronegocios. Actualidad, tendencias, consejos, eventos y mucho más. Léalo cada 15 días con el Diario La República y visítenos en agronegocios.co. Agronegocios, un campo de posibilidades. Venga y respire el más puro aire de la montaña. Aquí en la Aldea de los Pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín. Pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio. Aldea de los Pioneros, más que un descanso, se respira salud.